aventureros en el mundo hay lugares de verdad que parecen de mentira hay colinas como ésta que están repletas por más de 100.000 incluso llegan a decir 200.000 cruces porque no se pueden contabilizar que no son un cementerio que son otra cosa así que si estás preparado para acompañarme a descubrir los secretos de la colina de las cruces este es el momento en que comienza nuestra aventura porque aventurero comenzamos en el mundo hay países que no aparecen en las listas de lugares a visitar que incluso son de difícil reconocimiento en el mapa tal vez esto suceda con lituania la ciudad de caunas famosa por el básquet nos recibe con su icónico castillo pero es en vilna donde encontramos su capital lugar donde lo moderno y lo antiguo se funden en una europa de elegante paisaje pero no hemos venido aquí para visitar ciudades nos dirigimos a la colina de las cruces y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Cuenta la leyenda, aventureros, que la hija de un agricultor que vivía por aquí cerca enfermó. Esa noche, el agricultor tuvo un sueño. En este aparecía una dama vestida de blanco, quien le dijo que si quería que su hija sanase, tenía que ir a una colina cercana, una colina especial, y clavar una cruz. Así lo hizo el agricultor. Y cuando regresó a casa, su hija había sanado. Espontáneamente la gente vendría aquí a colocar cruces pidiendo deseos. Pero esto es solo una leyenda. Porque parece que lo que nos cuenta la historia real es que fue en ese aproximadamente 1831, cuando los zares rusos trataban de imponer su implacable puño sobre esta zona de Lituania. Que los lituanos se resistían como podían. De hecho, iban a combatir contra los rusos, contra esa rusa zarista. El caso es que como muchos de esos jóvenes que iban a rebelarse contra el poder, no regresaban aquí jamás. Los familiares llegaron a este lugar, a esta colina, que cuentan que antiguamente había sido una colina especial para los antiguos ritos paganos, donde había tal vez símbolos o tótems de madera. E iban los nuevos lituanos, que habían perdido a sus hijos, aquí a colocar una cruz, en símbolo del cadáver de su hijo, que jamás pudo ser encontrado. Y cada vez se llenó más y más y más de cruces por todas partes, hasta que tuvo un paisaje semejante al que podemos encontrar hoy en esta colina de las cruces. Se dice que incluso los zares querían destruir este lugar, porque no se podía permitir que un signo de la revolución, un signo, un símbolo de la resistencia, aplacase su poder. Pero cuando retiraban las cruces al día siguiente, volvían a colocarse nuevas. El pueblo lituano quería que este lugar fuera el lugar del símbolo. De hecho, años después, cuando los soviéticos se hicieron con el poder, arrasaron, arrancaron todas las cruces como si se tratase de malas hierbas. Pero al día siguiente, volvían a ser colocadas por parte de los lituanos, como si fueran flores en plena primavera. No se podía combatir contra el amor, contra la espiritualidad, contra la fe que los lituanos tenían, no solo en la resistencia, sino en la espiritualidad y en Dios. Y es que aquí han venido a colocar cruces, no solo cristianos, sino también judíos, también musulmanes. Es un lugar dedicado a la oración, a la paz, a la fe, a la espiritualidad. Así que aventureros, acompañadme porque vamos a recorrer la colina de las cruces. ¡Vamos allá! Otra historia nos cuenta que, en el año 1236, al igual que inicia la mítica película de Drácula de Cópola, se fundó la ciudad cercana de Siaulai, con el objetivo de frenar los envites de los templarios germanos, los temibles caballeros teutónicos, monjes guerreros alemanes. Y entre el constante guerrear, se cuenta que surgió esta colina, que sirvió como símbolo a la opresión del pueblo lituano. Un inciso aventurero. Cada documental de desafío viajero supone muchas horas de esfuerzo y de trabajo para traeros buenas historias. Si crees que merezco tu apoyo y te está gustando el vídeo, suscríbete al canal, hazme un comentario y comparte el vídeo. De esta forma, me ayudarás enormemente. Me llama la atención, aventureros, el por qué todas las curses que estamos viendo, casi todas, son de madera. Un material noble. Un material que, de hecho, tiene su principal característica, en que se requiere que sea tallado a mano. Bueno, todas las cruces que estamos viendo están hechas a mano. Y es que nos cuentan que probablemente en este promontorio, antiguamente existía un lugar dedicado por parte de la antigua cultura pagana a colocar tótems, a colocar figuras de madera. Y que la herencia de esa religión antigua o de ese rito sagrado sería lo que hoy en día estamos viendo. Luego, al final, estamos comprobando cómo constantemente se repite la misma historia. Lugares sagrados, lugares que fueron detectados por algún tipo de sensibilidad especial por el hombre de la antigüedad, son aprovechados para que esa energía especial, ese reducto espiritual que queda en el éter, o en esta colina o en donde sea, que por alguna razón que no comprendemos, fueran elegidos por parte de los hombres de la antigüedad, sean recuperados por parte del cristianismo para hacer que se emerjan lugares tan especiales como este. Música Música Tidanda 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 Si vienes aquí Te perderás en un bosque de cruces de madera Pero no sientas miedo El tintineo de los rosarios golpeando al viento Genera una extraña tranquilidad Tidanda 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 Esta especie de Monte Calvario, de Monte de la Calavera, con todas esas crucifixiones que a día de hoy siguen tejiendo un gigantesco manto de misterio sobre este asunto. Por hoy aventurero ya está bien. El atardecer nos marca la hora de partir con una sola pregunta resonando en mi mente. ¿Por qué fue elegido este lugar? Es el momento de abandonar Lituania. Desde Vilna nos vamos con la sensación de que este es un país donde los lituanos paran un poco a lo suyo. Un país castizo, con muy poquita inmigración. No hay más de 3 millones de habitantes en Lituania, imaginad. Un país donde la limpieza es casi un creme. No hay pintadas, no hay papeles por la calle. Aquí todo es puro, aquí todo es limpio. Hemos visto auténticas maravillas, como por ejemplo la columna de las cruces. Un lugar que como el otoño, en el que nos encontramos ahora mismo, simboliza la creación de algo bello, derivado de la muerte. Por lo que ocurrió con el enfrentamiento contra la rusa zarista. Y esa belleza, al final, nos traerá, igual que sucede tras el otoño y el invierno, la primavera, la vida. Que es con lo que nos hemos encontrado aquí, en Lituania. Un país donde la vida fluye y donde aventurero deberías de darte un paseo, una vueltecita, porque es un lugar inesperado. Ahora sí, estamos la semana que viene, amigo mío. Y te espero en www.desafioviajero.com Hasta la vista.